Más de hecho es mejor exprimirte podrido abordar Las resurgues de la que trampas a luz Días grises Tronómetros en la mitral para medir sonrisas El curso de tierra es un camión suelo Día triste Nos pintará en la frente que somos dos dementes Y fin, día para errar El resto de la gente nos dirá delincuentes por negar Nos arremar Más de hecho es mejor exprimirte podrido abordar Tras los surcos del arco y trampas a luz Días grises Tronómetros en la mitral para medir sonrisas El curso pierde su compás Más de hecho es mejor exprimirte podrido abordar Más de hecho es mejor exprimirte podrido abordar El resto de la gente nos dirá delincuentes por negar Nos arremar Más de hecho es mejor exprimirte podrido abordar Más de hecho es mejor exprimirte podrido abordar